Si queréis saber cómo he hecho esta rosa en goma eva y esta otra y estas hojitas, podéis quedaros aquí que os lo explico ahora mismo. Es un experimento, ¿eh? Tengo preparado aquí el experimento 2 de esta serie con goma eva. Si no visteis el experimento 1, para entender mejor este, me gustaría, bueno, os recomiendo verlo. Y aquí tenéis el enlace abajo en la caja de información. Este dibujo que he preparado, se trata de, luego cuando se monte, se dan unas rosas. Y he probado dos tipos de rosas, dos tipos de pétalo, a ver cuál queda más bonito y unas hojitas. Y esto lo voy a estampar en goma eva, luego lo tengo que recortar, no, no estampo en goma eva. Lo fijo con spray, lo recorto y lo imprimo por el otro lado, lo fijo el otro lado y ya lo puedo montar. A ver qué tal funciona, porque aún no he hecho este proceso y esto es un experimento, como os digo. Tengo aquí, si os fijáis, este buen trozo de zona sin imprimir, porque necesito, para el arrastre de este papel antiadherente, para el arrastre necesito este trozo para que me enganche la impresora Inget. Lo mando a imprimir. Parece que está imprimiendo bien. Así ha quedado la impresión, como veis, bastante chula. A ver si da buen resultado de color y todo esto. Esto se me enrosca y voy a doblarlo así para que no se me estropee. Voy a coger un trozo de goma eva, más o menos del tamaño de la flor, sin apoyarlo, lo voy a calcular. Y lo voy a poner encima con cuidado de no moverla demasiado. No estropear la otra impresión que tengo preparada. Aquí, aquí, aquí. Y ahora aprieto. Quiero que la flor sea la rosa, sea amarilla, con los bordes rojos. A ver qué tal. Ah, bueno, pues bastante bien. Aquí me ha quedado un poco, ahora ya no lo puedo corregir, pero aquí me ha quedado un poco mal. Se ve que no apreté lo suficiente. Para intentar arreglar eso, voy a darle con uno de estos de los oídos, a ver si puedo extender la tinta un poco. Voy a arreglarlo un poco, mientras no seque. Porque esto también lo podríais pintar vosotros, pero si es una forma más rápida y cómoda, ¿no creéis? Bueno, es otra forma más de hacerlo. Siempre hay que aportar ideas, ¿no? Voy a dejar esto secar, y luego lo fijo, y luego lo corto. Esta flor es otro estilo distinto. A ver cuál queda más bonita de las dos, no sé. Ah, lo mismo, el mismo problemita he tenido, pero qué bonita queda esta, ¿eh? Ah, quizá me guste más que la otra. Sobre este tipo de flores que se enroscan, he visto varios vídeos, os dejo aquí en la descripción algún enlace, para que veáis cómo se hacen. Yo los he visto hacer en papel estos, nunca los he visto hacer en goma eva. Claro que igual sí que ya hay más vídeos que lo hagan, pero bueno. Este es otro método para que estampar. Se me ha ocurrido esto. Ah, pues oye, ha ayudado, ¿eh? Ha quedado muy bien transferida esta. Voy a limpiar esto porque quiero aprovechar este papel para hacer otra vez la parte de atrás de estas flores. Limpio con alcohol. Voy a fijar con barniz acrílico mate los colores porque si no se me pasan a los dedos. Ahora lo que voy a hacer es cortar la impresión, ya que está seco. Este lo corto con tijeras de, así, para que tenga un efecto de, como las flores de la rosa. Y ahora doy la vuelta a la tijera para cortar el otro lado. Ya veis que bien queda con la, con la, esta, con la tijera que tiene así sesgado hacia un lado. Y ahora voy a cortar esto que ya es un poco más complicado. Primero corto los metidos, así. Y luego, tened cuidado de no llegar a la línea del borde porque si no cortáis hasta el fondo y no es interesante. Y luego ya corto, luego ya corto esta parte. Y ahora voy a imprimir este dibujito por segunda vez, pero cuando lo imprimo, le voy a dar a que me lo imprime como en espejo. O sea, volteado, para que luego me coincida que la parte de atrás sea efectivamente como tiene que ser. Así que ahora con cuidado elegimos, esta era la, la hoja más grande, luego la mediana y la pequeña, esta la más grande, le ponemos así. Y ya tenemos nuestra hojita por los dos lados, nos queda mejor por el otro lado. Así que el otro lado será el que usemos mejor. Esto ya es más complejo porque tenemos que imprimirlo por este lado y tenemos que hacerlo coincidir. A ver qué tal se nos da, no es tan fácil. Porque no, si lo coloco mal, mejor no menearlo mucho. Vamos a hacer coincidir. Como podéis comprobar, es más difícil hacer el otro lado, no coincide tan bien como uno espera, pero bueno, ahora ya le damos así y aprovechamos y lo arreglamos todos estos fallos. Incluso podemos manchar también el borde de la goma eva. Con un poco de alcohol voy a limpiar en el lado que me quedó mejor. Voy a ver si puedo limpiar esto, sí, sí que limpia. Voy con esta. Sí, este lado queda mucho peor porque se mueve más al estar ya cortado y si no lo cortas antes es muy difícil saber cómo encajarlo. Y ahora tengo mi velita encendida y voy a calentar esto. Me da un poco de miedo lo del fijador acrílico, pero vamos a probar. A ver si con el calor no vaya a ser que se me ponga esto. Vamos a probar. Se está calentando. Ya está blandito, la vamos a doblar por donde está. Hacer esto en un lugar ventilado, porque echa algo de humo. Con la parte que más me gusta como ha quedado, para arriba. Empiezo a enroscar así, hacia adentro. He cogido unas pinzas para ayudarme. Podéis ayudaros con un palito. Si es más cómodo, quizá y todo. Ahora no estoy usando el calor, solo estoy empezando a darle forma a esta flor. Vamos a formar una rosita y va a quedar así, con los bordes rojitos, como a mí me gusta. Creo que al principio debería dársele un toquecito de loctite. Para que quede el centro del capullo apoyado. Estas hojas sobresalen un poco de más, para mi gusto. Claro que al cortarlas les cortamos el rojo, pero un poquito sí que... Y así ir formando con los dedos. Es cuestión de ir haciendo así. Además así afinamos los bordes de la goma eva, que son un poco gordos. Va quedando cada vez más realista, ¿no? ¿Os gusta? Ponemos su hojita. Creo que queda preciosa. Vamos a probar con la otra rosa, que es un poco distinta, que tiene distintas las hojas. Queda un conjunto muy bonito y esto se podría usar para decorar una caja o una manualidad, un marco de fotos. Esto, por ejemplo, podría decorar un peinado. Podría ponersele aquí una horquilla. Bueno, hay muchas posibilidades. En general lo que os digo es que me ha llevado bastante tiempo hacerlas y quizá no compense el tiempo, porque el acabado podía haberse conseguido usando pasteles, pintura acrílica o algo así. Funciona, pero lleva mucho tiempo. Si queréis animaros a probar vosotras, ahí os voy a dejar en mi blog la impresión para que hagáis vosotros las flores. Creo que le voy a corregir y le voy a reducir de tamaño los pétalos que están más hacia el exterior. ¿Te gusta este experimento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!